Muy bien cracks, vamos con el entrenamiento de este culturista de 250 libras con este chico de 180 libras natural Entrena con culturista, físico-culturista, obviamente el físico-culturista y aquí ya lo aclaró anteriormente No es natural, eso no tiene nada de malo, pero lo que sí vamos a ver es que tiene un entrenamiento brutal Adicionalmente hay una diferencia de peso bastante notoria Pero bueno, Jesse es bastante fuerte, atlético O sea, el culturista aquí pesa unos 114 kilogramos Jesse está pesando como 80 por ahí, ¿no? Ok, esto es para espalda, ¿no? Si no me equivoco es para espalda Nunca lo he hecho, la verdad, ¿eh? Pero yo creo que me iría bien, esto no es por presumir, pero yo creo que puedo aguantar casi cualquier entrenamiento de espalda Claro está que más o menos sean pesos razonables a mi peso altura, ¿no? Pero soy muy fuerte en espalda porque he entrenado bastante eso y además los que hacemos calistenia Pues hacemos muchas dominadas que yo considero es el mejor ejercicio para trabajar tu espalda Esperemos verlo en esta rutina Aunque no creo, ¿no? Los culturistas no suelen hacer dominadas Por su peso se les dificulta un poco más y no es tan práctico, ¿no? Ok, miren Miren esos dorsales, están llenos de venas ahí Jesse no está flaco, ¿no? O sea, tiene masa muscular considerable Uy, llegó al fallo Una más Miren cómo llegan al fallo sufriendo ¡Wow! Esto es para que vean que no, dicen que por ahí nada más se inyectan y ya quedaron fuertes Se ponen así de musculosos, ¿no? Requieren un entrenamiento bastante brutal y esto es solamente el comienzo Creo que ahí está llenando toda la máquina con el peso, ¿no? No, no, no Pero un buen porcentaje parece Esta que le pone 185 libras, como 80 kilogramos más o menos Miren, va 4 reps, 3 reps y está sufriendo Creo que es mucho peso para él Dice que ya puede sentir que vuela por los dorsales Ok, vamos con el siguiente ejercicio que... A ver, son los jalones al pecho con polea Este ejercicio es básico, infaltable en una rutina de culturismo Pero ese agarre está un poco diferente al habitual Parece que es un accesorio que de hecho se ve bastante bien Miren cómo trabaja la fuerza de los dedos también de pasadita O sea, el antebrazo, bíceps y la espalda que es el enfoque principal, ¿no? Miren cómo está, ya tiene la espalda de tortuga A ver, Jesse... No, Jesse está... A ver, no está mal ese peso, pero... Podría jalar más, ¿no? Bueno, también vimos en el entrenamiento pasado que Jesse... A ver, no se hizo muchas dominadas Se hizo como 15 nada más Pero bueno, eso no está mal porque... Claramente... Él entrena más para el gimnasio, ¿no? Entonces no... No se hacen tantos ejercicios de peso corporal Aunque David Leite... Si lo vimos hacer más el abs No sé Sería bueno ver una comparativa de estos dos A ver, está que se acomode ahí Ah, miren, sí puedo hacer dominadas Ok, ahora sí creo que tiene casi todo el peso de la polea Que deben ser como unos 90 kilogramos ¿100 por ahí? Uh, no Llegó al fallo Jaló, pero uff Ya con impulso Eso parecía crossfit, ¿eh? A ver, sigamos con esto de aquí Espalda Uh Pesos ligeros, dijo, ¿eh? Claro Un disco de 20 nada más Ya está bombeado Hasta que lo molesta porque está en el celular Dice Yo entreno duro y este sujeto aquí Me manda a hacer su rutina Pero está en el teléfono ¿Qué pasa? Sí, hay gente que va y está en el teléfono Yo también lo he hecho en alguna ocasión ¿Para qué vamos a mentirnos? Pero, ya saben Cuando entrenen Tienen que estar concentrados al máximo Ok Miren ahí el bombeo Ya está, ¿no? Ojo con esto que Ah, bueno, 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 bueno Aquí le subieron el peso A 60 kilogramos por lado Jesse lo está dando todo, ¿eh? Está que lo da todo ahí jalando Pero ya llevó el fallo Es que loco Solamente hace falta ver aquí, miren O sea, la diferencia de brazo, ¿no? El otro tiene como, no sé 20 centímetros más de bíceps que él Y ni decir de la espalda Que se nota ahí que sale el dorsal Como digo, Jesse tiene un físico bastante atlético Excelente Pero el otro es un profesional, ¿no? Pero bueno La intención es lo que vale aquí Oigan, me gustaría hacer este entrenamiento, ¿eh? Estaría bastante rudo por ahí Bueno, lo puedo intentar Si quieren que lo intenten Este video debe llegar a 5000 likes Y lo intentaré Creo que no está tan difícil, ¿no? Me voy a un gimnasio Pongo estos pesos Y ya estamos Bueno, eso en la teoría Vamos a ver si en la práctica Resulta tan fácil como estoy pensando Jala con todo el culturista Ya no, ¿eh? Ya no va Miren Ya no va a la espalda Llega el fallo, ¿eh? Uy, le gustó eso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Va interesante la rutina Tres ejercicios, como digo Y ya se siente bastante intenso esto Uf, estaba muerto, ¿eh? Uy, dice que le duele hasta el alma Ok, van a hacer este remo El seal roll A ver, vamos a ver Ah, bueno Tienen la maquinita Oigan, que bien acondicionado está todo esto, ¿no? Comienzan suavecito con el peso Vamos a ver cuánto peso van a levantar, ¿no? El otro día vi un gimnasta que Bueno, un gimnasta chino Que estaba levantando No sé, como 200 kilos Creo que voy a hacer un video sobre eso Porque me pareció muy interesante Pero bueno Solamente quería decir que Se puede levantar mucho peso en esto Si es que eres muy pro Ahora, ellos están comenzando con 60 kilogramos 20 por lado Más la barra 20 Son 60 Esto lo digo porque a veces la gente Me pregunta Cas, pero solamente veo Dos discos de 20 ¿Por qué dice 60? Porque la barra también pesa, amigo La barra también tiene peso Obviamente debe resistir El peso de los discos Y todo lo que le pongas Por eso es que También se dobla No tiene que tener un nivel De flexibilidad y más Pero bueno Esto no es una clase de resistencia De materiales Solo quería decírselos Porque me preguntan esto Muchas veces, ¿no? Jala ahí Claro, es el cuarto ejercicio También Hizo la de Michael Jackson Uy, le subieron ahí A 10 kilitos Creo, ¿no? Sí, 10 kilos 5 y 5 Uy, ya no está subiendo todo Ya no da la espalda Está tensa Oigan, Jesse está que lo hace Bastante bien, ¿no? Diría que hasta mejor Que el futurista En este ejercicio al menos Uno Ya se quedó Pero hizo bien Las últimas repeticiones ¿Para qué lo vamos a negar aquí, no? A ver, el siguiente ejercicio Es jalones Pero de manera Unilateral No, con esto ya revientas Y creas una buena simetría Por brazo, ¿no? Lo cual yo considero Que es Súper importante Ah, está ahí Al fallo, ¿eh? Ahí le decía que Su bíceps se ve increíble Cuando hace los jalones En la parte final del movimiento Uy, ya no llega Jesse Creo que está agarrando mal también, ¿no? Debería agarrarlo del medio Está que Lo agarra solamente del borde Pero creo que le está aguantando Bastante bien la rutina, ¿eh? Miren Es que Es que el contraste aquí es brutal Loco, si tú me dices Que los dos Se ven igual Estás mal de la cabeza Y si me dices que Jesse Lo está haciendo mal O si yo les dijese Que Jesse lo hace mal Sería Pues que yo también Estuviese loco, ¿no? Está que Lo hace muy bien O sea Hay una diferencia Muy amplia de peso Ok, aquí van a cerrar Aquí van a cerrar con peso muerto Ahí el natural busca Un poco de ánimo Y El peso muerto Lo hace bastante bien Está con un poco De reducción de rango Pero esto creo que lo hacen Se hizo... Ah, bueno 14 dice Se hizo 14 Bueno, aquí acortaron un poco la toma Seguramente A ver, Jesse Jesse está que se la piensa Dice Uh, no, no Mejor no Mejor no Pues bueno ¿Qué más les puedo decir? Este chico natural Le hizo bastante frente A la rutina de espalda De este culturista profesional Me pareció que realmente Fue una rutina excelente Me gustaría probarla Pero bueno Eso dependerá de ustedes En los comentarios En los likes Si llegamos a 5000 likes Haré esa rutina Lo prometo Ya les dije que mi espalda Es bastante fuerte Pero no sé si resista Esta rutina Así que nada, cracks Muchas gracias por haber llegado A esta parte del video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao